El humorista, presentador y ahora cantante Juanda Caribe se encuentra de visita en Valledupar promocionando su más reciente sencillo musical titulado La Frunita, tema que hace al lado del cantante Poncho Zuleta. Estamos en Valledupar promocionando esta canción que hicimos con el maestro Poncho Zuleta, una canción que como ustedes la han escuchado es jocosa, todo el tema que se hizo de andamiaje para el lanzamiento de la misma fue también jocoso, entonces es un tema que lo que busca es eso, divertir a la gente, que la gente la baile, la goce, se divierta con ella. ¿A dónde salió esta idea de hacer este marketing de La Frunita con el maestro Poncho Zuleta? Bueno, la idea de marketing la agencia la diseñó para el lanzamiento de la misma, la idea de la canción se hizo en Estados Unidos en una gira con el maestro, yo le mostré la canción, le gustó, en abril me llamó, pensé yo que la iba a grabar él solo, después me invitó y bueno desde entonces nos pusimos a planear cómo lanzamos la canción para que la gente la escuche, la gente sea el tema de qué hablar y lo logramos a través de una campaña que bueno todos la conocieron, La Frunita, el tema de la mascarilla, el tema del baile, el tema del beso, el tema de la camioneta y luego salió la canción hace 12 días, se encuentra en tendencia gracias a Dios, o sea quiere decir que además de la campaña expectativa la canción también le está gustando. Juanda, ¿qué se siente estar compartiendo un escenario y haber grabado una canción al lado del maestro Poncho Zuleta, una leyenda que es la única diría que yo que está viva hoy en día en el folclore vallenato? No hombre mira, eso es un honor, de hecho es inimaginable para mí en mi niñez o mi adolescencia iba a grabar yo con un maestro como él, acostumbrado a verlos en la televisión, en la radio, escucharlos en los conciertos y bueno tener la oportunidad de que el maestro además de grabarme una canción me invite a la misma es una cosa loca, maravillado y otra cosa que valoro aún mucho más que la música es la amistad, la amistad que he creado con el maestro hace 5 años que nació precisamente del humor, de la parranda, del estar jodiendo la vida. Saludos aquí la gente de Bayou Pará, la gente de Bayou Pará aquí es natural, eso va. Y nada, esa amistad que hemos tenido con el maestro es realmente maravillosa y la hemos transformado hoy en una canción jocosa que lo identifica a él, me identifica a mí y eso no es nada, ahora tienen que verlo bailando en TikTok porque ya grabamos el TikTok y esa vaina viene. Para allá iba Juanda, también esta canción tiene alguna idea de algún video en TikTok porque también en la canción tuya que es la de Champete también háblanos un poquito sobre ella más adelante, ¿cuál es el pase de TikTok y si ya lo tienes claro para que nos lo hagas ahorita más adelante? Bueno, el pase del maestro, todo se hizo inspirado en el maestro Poncho Zuleta, el pasecito de la mano, el pasecito del brinquito, el pasecito de ese que la hace así, el pasecito de la vuelta, o sea, todo lo que ustedes ven en el video musical se va a ver en el tema del TikTok, lo van a ver esta semana que lo vamos a publicar en mi página, estén muy pendientes. Has tenido fuertes críticas porque también has cantado un poco lo que es género, lo que es la música vallenata, champeta y todo, en las redes sociales te han dicho que, o sea, cantas una cosa y la otra y no te quedas con una, ¿qué consejos tienes tú para darle a los jóvenes? Bueno, consejo, la gente, la crítica es bacana, la crítica es necesaria para que uno busque el camino y de pronto, si de pronto te critican, yo sé que el que te critica no está haciendo nada, entonces si te critican, está bien, la crítica constructiva es recibida, la crítica malintencionada es ignorada, y el tema de que si canto vallenato, si canto reggaetón, si canto champeta, si canto lo que sea, yo soy un libro escribiéndose, o sea, no te puedo decir hoy, de aquí en adelante solo voy a cantar vallenato, de aquí en adelante voy a cantar solo champeta, sino lo que Dios me permita hacer, en el momento en el que se permita hacer, lo vamos a ir haciendo. Para finalizar, háblanos un poquito sobre el éxito de tu champeta, de tu canción, de tu tema. Bueno, gracias a Dios, llevamos dos años sacando canciones, El Parquecito, El Jala Jala, Rompa Todo el Mundo, El Parado y ahora La Frunita, que es vallenato y también tiene un poquito de champeta, y aunque no me lo crean, aunque van a decir que es mentira, el que pidió la champeta se llama Poncho Zuleta. Cántanos un poquito de la canción. Hay conocido que el hombre mayor enamora, hay con las canitas, Él le da donde fluye el sabor y que amaña a la muchachita, es que una canita es cosa que se enamora, un cabello blanco a ella la vuelve locas.